¿Y ahora qué quieres? ¿No ves que estoy ocupada? Avanza, Yossi. Si no desayunas a tus horas, te vas a enfermar. ¿A ti qué te importa si me enfermo o no? Pero ya, lárgate. Ahora voy. Ok, mi niña. Ni caminar bien puedes, pero para joder si eres buena. ¡Avanza, mamá! ¿Tanto te demoras? Ya voy, hijita. ¿Y mi carne? ¿Dónde está mamá? Tú sabes que yo no como sin carne. Hoy no habrá carne en tu plato, hijita. ¿Y ahora por qué, mamá? Porque la tienda estuvo cerrada, por eso no conseguí. Era que vayas al otro pueblo a buscar, pero por no visto te da pereza ir. ¿Qué más quisiera yo ir a conseguir para que no te enojes conmigo? Pero tú sabes que con esta pierna no puedo caminar lejos. No pongas pretextos, mamá, porque si hubieses querido ir, hasta arrastrando tu pierna hubiese sido. Ay, hijita, tú nunca me entenderás. Mejor siéntate a comer y ya no te enojes. ¿Piensas que voy a comer sin carne? Pues no lo voy a hacer. ¡Relianita! ¡Relianita, ven! Mira lo que hago con tu comida. Pero, Yossi, ¿por qué botas la comida? Ya ves, ni el perro quiere comerlo, porque está feo. Ay, Yossi, mi esfuerzo preparándote algo y solo para que tú lo botes. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Y escúchame bien, tienes media hora para preparar mi desayuno y pobre de ti que no lo hagas. Ahora, ¿qué hago contigo, Yossi? Me saliste igual de exigente que tu padre. Hola, Mileni. Hola, primita, ¿cómo estás? Yo todo bien, ¿y tú cómo estás? Acá un poco preocupada. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Ven, siéntate, te voy a contar. Me botaron del trabajo por exceso de personal. Ay, primita, ¿y qué piensas hacer? No lo sé, más bien si alguien necesita que le lave la ropa o le ayuden algo, por favor, pásame la voz. Ya, Mileni, tranquila, ya verás que vas a conseguir trabajo muy pronto. Y, por cierto, ¿la niña dónde está? Se fue al colegio. Ah, ella estudia en la tarde, ¿verdad? Sí, pues, espero que se logre. ¿Por qué desconfías de ella? No me digas que está rebelde. Sí, Yali, ella cada día está peor. Pero tú que lo permites, pues, Mileni, un hijo no puede dominar a sus padres. Lo sé, pero tú sabes que yo no soy de carácter fuerte para llamar la atención. Ay, Mileni, ya verás que vas a tener problemas con ella más adelante, si no lo corriges a tiempo. ¿Y usted, señorita? ¿No le enseñaron a saludar? Yossi, por favor, sé más educada y saluda. Mira, mamá, si yo quiero, lo hago. Si no, no. Además, no me pueden obligar. ¿Qué pasa, Yossi? ¿Es la manera de comportarse? Entonces, por la pura, vas al colegio, porque me he dado cuenta que no aprendes nada de valores. Tú no eres mi madre que me estés corrigiendo. Si quieres que te respete, mejor cállate. ¡Qué niña más insolente! Así es esta niña, todos los días lo mismo con ella. ¿Sabes qué es lo que falta, prima? ¡Más mano dura con ella! Lo sé, prima. Bueno, prima, te dejo. Estaba de pasada por acá. Me voy al mercado. Yo también voy. Vamos juntas. Así vamos. Vamos. ¿Qué hago? Necesito dinero. Aquí no hay nada. Como siempre, mi mamá demicia. ¡Ah, sus cuyes! Bueno, como tiene muchos, ni cuenta se verá que le falta uno. Ahora, con esto voy a conseguir dinero. ¡Yossi! ¿Qué haces con ese cuy? Nada, papá. Lo que pasa es que se murió y lo voy a botar. Está bien. Bótalo lejos, porque no quiero que dé mal olor a la casa. Está bien, papá. ¿Y tu mamá dónde está? Necesito comer. Salió al mercado con su prima. ¿Seguro esta mujer anda de chismosa? No lo sé, papá. Anda, entierra ese cuy y vienes a servirme. Ya, papá. ¿Y ahora qué hago con este cuy? ¿Yossi? ¿Dónde estuviste? Ya te dije que no tomes gaseosa, que te va a hacer daño. ¿A ti qué te importa, mamá? Yo puedo hacer lo que quiera y tú no te metas. Yossi, yo te reclamo por tu bien para que en un futuro tengas una vida ordenada. Tú siempre me reclamas de todo, mamá. ¡Ya me tienes cansada! Pero, hija, ¿qué te pasa? Eso es para que otra vez pienses antes de reclamar. ¿Yossi? ¿Por qué te comportas así con tu mamá? Es que mi mamá solo me jode la vida. A mí no me respondes gritando, ¿ok? Lo siento, papá. ¡Vaya a su cuarto a cambiarse! Y de castigo quiero que mañana vayas a ayudarle a traer alfalfa a tu abuelita. Pero, papá. Ya te dije. Así que anda a tu cuarto. Raúl, chico. Pero, amor, no seas duro con la niña. ¿Es en serio lo que me estás diciendo, Mileni? Mira lo que te hace y aún así lo defiendes. Es que está en toda su adolescencia, por eso se comporta de esa manera. No, Mileni. Así está en su adolescencia, no tiene por qué faltarte respeto. Sobre todo tú que te dejas. Vamos, que te cambies mejor. Está bien. Mamá, necesito dinero para comprar algunas cosas. Hijita, no tengo, pero llámale a tu papá si necesitas. Yo te estoy diciendo a ti, Noel. Mejor quédate, hijita, a ayudarme a lavar la ropa en vez que vas con esos amigos que son mala influencia para ti. ¿Cómo crees que te voy a ayudar? ¿No ves que voy a salir? Y además es tu responsabilidad. Pero, hijita, lo que te digo es para tu bien. Ya cállate, mamá, que no entiendes que lo único que haces es joderme la vida. Pero, hija, ¿qué te pasa? Mira lo que hago con tu boca. Yossi, ¿por qué te comportas así? Eso te pasa por no darme dinero. Yossi, Yossi. Chicos, ¿qué hacen por aquí? Justo íbamos a tu casa a verte. ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué? Por lo visto tú estás enojada. Sí, ¿qué te pasó? No, ya se me pasó. Solo que a veces mi mamá le pido dinero y no me quiere dar. Pero, Yossi, si tu mamá no te quiere dar dinero es porque no tiene. Claro que sí, ella tiene del diario que le da a mi papá. Otra cosa es que a mí no me quiere dar. Pero tú, ¿para qué quieres dinero? Es que vi un celular bonito y quiero comprármelo. No te pases, Yossi. ¿Qué piensas que es tu mamá para darte tanto dinero y solo por querer un celular? En serio que no entiendo a los padres. ¿Para qué tienen hijos si no nos van a dar todo lo que pedimos? Sí, pues, ¿para qué? ¿A ti también te pasa lo mismo, Harbin? Sí, me pasa lo mismo y me hacen sentir que no me quieren. Ay, chicos, ustedes no lo comprenden a sus padres. Ellos se matan trabajando. Y ustedes lo único que hacen es pedir y pedir. Eso está mal. Ay, Neysel, y tú no sabes. Mejor cállate. Sí, además, como tú vives de lo mejor, es por eso que no te quejas. ¿Y qué? ¿Y si mis padres no tuvieran? Yo en vez de pedirles, les ayudara. Tú serás así, pero yo no. Yo tampoco. Vámonos, Harbin. Chicos, ¿y yo? Tú quédate. Otro día te llevamos. Qué malo eres, Harbin. Bye, Neysel. Yossi, mira esa soga. Ay, Harbin, ¿qué se puede hacer con una soga? No da plata. Eso es lo que tú crees. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? Ten, coge la punta de la soga. ¿Pero qué vamos a hacer, Harbin? No entiendo. A todo carro que quiere pasar, no lo vamos a dejar hasta que pague. Oh, eres un genio, Harbin. Por supuesto. Ahora coge una piedra también. ¿Piedra? ¿Para qué? Tú solo hazlo y cuando te avise, la alzas como si lo quisieras tirar. Está bien, Harbin. Mira, mira, ahí viene un carro. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y ahora, ¿qué pasa? Causita, acá se paga para pasar. ¿Cómo que se paga? Sí, señor, como lo escucha. Y si quiere pasar, tiene que pagar. Yo no pagaré nada, así que quítate, mocoso. Ah, no vas a pagar. Yo sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no paga, mi amiga le romperá la luna. Ya, ya, está bien. ¿Y cuándo está el pase? Cien soles. ¿Qué? ¿Tú estás loco? ¿Tanto? ¿Qué detiene la pista o qué? Te lo ha dicho, señor. ¿Me paga o se va con su luna rota? Ya, ya, está bien. Pero que baje esa piedra, si no lo puede malograr mi carro. Baja la piedra, Yoshi. Bueno. Acá tienes. Yoshi, baja la soga. Ya, ya, pasa, Causa. Harvey, ¿cuánto te dio? Adivina. ¿Diez soles? No, suele más. ¿Entonces cuánto? Cien lucas. Ah, en serio, tú sí, ¿ah? Claro, pues estás hablando con Papi Sabor. Y ahí ya pone la soga porque va a venir otro carro. Laura, necesito el dinero. ¿Por qué no me has ido a dar? María, he tenido problemas en el trabajo. Además, mi mujer ya no trabaja. Mira, Laura, yo he sido comprensiva y todo. ¿Tú crees que es fácil salir adelante con esta niña? Lo sé, María. Y te pido perdón por no haberte dicho la verdad desde un principio. Si hubiese sabido que tú tenías familia, jamás hubiera estado contigo. Pero eso ya pasó y ahora tenemos una hija. Ya no sigamos con este tema, ¿sí? Ten, solo conseguí esto. Solo esto, Laure. Esto no alcanza para nada. Tu hija hace gasto, leche, pañales y entre otras cosas más. Lo sé, María. Pero como te explico, ahora el trabajo está un poco bajo. Ah, entonces ya no me vas a volver a dar más. ¿Sabes qué, Laura? Olvídate de mí y de tu hija, ¿sí? No me vuelvas a abogar. ¿Lejos? ¿Y mi hija? ¿A dónde lo llevarás? Me la llevaré lejos, a la ciudad. Así como no tienes para mantenerla, es mejor que esté lejos de ti. Así que no me busques. ¡María! ¡María! ¡Maldita la hora que te tuve! Si tan solo hubiera sabido que él tenía familia, jamás hubiera salido embarazada. Pero ya sé qué haré contigo. ¿Escuchas eso, Harvey? No. Es un bebé, creo que está en el agua. Vamos. ¡Y está, y está, Harvey! ¡Fuécalo! ¡Pobrecito! ¿Pero quién pudo haber hecho esto? No lo sé, pero la persona que hizo esto no tiene corazón. Llevámosla a la casa, está mojadita. Yo ya la salvé, pero no la llevaré a mi casa. Será que mis padres me boten con toda esta bebita. ¿Y ahora cómo hacemos? Llévatela tú. ¿Yo? No, 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 no. ¿Y ahora qué hacemos? Ya la salvamos, ahora que la vida se encargue de ella. ¿Y si mejor la dejamos por el camino que alguien la recoja? Puede ser. Vamos entonces. Vamos. Hermanita, ¿y cómo va tu hija en el colegio? Todo bien. La profesora me dice que mucho habla, Lía. Sí, pues me sorprendió mucho cuando me dijo, adiós, tía, venga a visitarme de nuevo. Habla bien fluida esa pequeña. Hasta a mí me sorprende. Sí, pues más bien vamos a hacer el almuerzo rapidito antes que llegue la pequeña. Ahí viene gente, dejémosla aquí nada más. Está bien, espero que vaya con una buena familia. Dios mío, ¿cómo pueden dejar a esta criatura por acá? Seguro que son esas jóvenes que no saben qué hacer con su vida cuando ya tienen a su hijo. Eso les pasa por no cuidarse. Vamos, tenemos que llevarlo a la comisaría. Vamos. De todas las personas no pensé que mi tía lo iba a recoger. ¿Escuchaste? Lo llevarán a la comisaría. Mejor así darán con el paradero de su madre. Lo bueno es que ella está en buenas manos. Sí, ya me voy a mi casa. Te veo más tarde, ¿qué dices? Ya, pues a eso de las tres en la piedra. Ya, voy a mi casa. Eso fue la señora, no hay nadie. Ya, chequea que no haya nadie. En eso es tuyo, avanza. Ahí voy, platita. Vigita, mira, sus niños están robando las ovejas. Mamita, esos son mis compañeros de la escuela. ¿Pero cómo le van a llevar las ovejas? No lo sé, mamita. Segur, lo llevaron a vender. Vamos a su casa a reclamarlo. Está bien, vamos. Vamos. Sí, díganme, ¿en qué les puedo ayudar? Su hija lo llevó a mis borregas. Tengo que me lo devuelvan. ¿Cómo así? Dudo que haya sido mi hija. ¿Estás segura? Sí, señora. Yo también lo vi. Ahora mi abuelita quiere que lo pague. Pero primero tiene que venir mi hija para preguntarle. Mileni, ¿qué está ocurriendo aquí? Nada, amor. Solo aquí conversando con la vecina. Señor, su hija lo llevó a mis borregas. ¿Yo sí? Sí, Laure. Acá la señora y la señorita dicen que yo sí se lo llevó a las borregas. Si quieren para devolverles o si no pagarles. Esta mocosa como siempre haciéndome pasar vergüenzas. Pero no creo que haya sido ella. Por Dios, Mileni, date cuenta. Nuestra hija cada día está peor. Señora, dígame cuánto es. Yo le puedo cancelar mañana. 800 cuesta mis dos borregas, señora. Ya, señora. Le aseguro que mañana sin falta le voy a cancelar. Está bien. Si no me paga, yo le denuncio. No se preocupe, le estoy dando mi palabra. Ya vámonos, mamita. Mañana venimos. Pero que venga nomás esta niña. Ahora sí nos tiene que escuchar. Pero, Laure, ya tranquilízate. ¿Cómo quieres que me calme, Mileni? Si me acabo de enterar que nuestra hija es una delincuente. Hola, papá. Yossi, ¿cómo es posible que vengan a la casa de círmicas robado? Papá, yo te puedo explicar. ¿Y ahora qué me vas a decir? ¿Qué mentira te vas a inventar? Déjala que hable, Laure. Entonces habla rápido. Es que, papá, yo no sé cómo decirte. Yossi, habla de una vez. Que te tengo tanta cólera que soy capaz de soñarte de un solo golpe. Y desconocer que soy tu padre. Ya, Laure, no seas tan duro con la niña. Ya, Mileni, deja de defenderla. Siempre cuando tengo que corregir, te metes tú. ¿Así cuándo vamos a encaminar a esta niña? Lo siento. Yossi, desde ahora se acabó el celular. Ya no habrán salidas. Solamente de la casa al colegio. Nada que quiero permiso para salir con mis amigos. ¿Entendiste? Te tienes que levantar temprano. A lavar, a barrer, a cocinar. Todo eso será como castigo. Y pobre de ti que lo ayudes. Está bien, Laure. Escúchame, Yossi. Si yo me entero nuevamente que andas en tus malas mañas, te aseguro que me vas a conocer. Está bien, papá. Haré todo lo que tú digas. Y ahora anda a terminar de preparar la cena, que ya es de noche. Está bien, papá. Ya, amor, no tengas cólera. Vamos al cuarto mejor. Él está en su plena adolescencia.